Voy a hacerte una canción, que no la quiten de la radio Y cuando mami tú la escuches, la vas a pedir a ya yo El son de Cuba, con los mayores papá Voy a desperté, pensando en hacerte una canción Que reflejará todo mi amor, oh no Pero es que tú, no me brindas ya tu atención Como has cambiado de confusión, no me regalas nada de amor El interés, se fue aduñado de tu corazón Rombió la magia de nuestro amor, que nunca más fuimos solos Yo cambiaré, saldré la radio y televisión Y tú vendrás mendigando amor, pero ya será muy tarde Voy a hacerte una canción, que no la quiten de la radio Y cuando mami tú la escuches, la vas a pedir a ya yo Pero tú me tuviste ahogándome, muriéndome en mi soledad Por eso, por eso ahora si tú me llamas y me molesto Voy a sacar una canción, que no la quiten de la radio Y cuando mami tú la escuches, la vas a pedir a ya yo Voy de casa Johnny, estamos enredados Enredadísimos ¿Qué hacemos? ¿Se lo mandamos ahora o maito? A los dos, a cualquiera Que la recojan, eh Amor Si tú no me llamas ni pa' un poco Si tú no me llamas ni pa' un poco Ahora porque te tome descartar Camina, que la carretera es larga Si tú no me llamas ni pa' un poco Ahora porque te tome descartar Camina, que la carretera es larga Si tú no me llamas ni pa' un poco Ahora porque te tome descartar Camina, que la carretera es larga Camina, que la carretera es larga Camina, que la carretera es larga Camina, camina, camina Camina, que echa de gasolina Camina, que la carretera es larga Mira si yo Saca en la cantera pa' que te vea bonito Saca en la cantera pa' que te vea bonito Que traigan la cuenta Si al fin y al cabo yo soy el tipo Saca en la cantera Hoy invito yo Pero tú no vas, tú no vas Saca en la cantera Tu amigo se monta Pero tú no vas, tú no vas Saca en la cantera pa' que te vea bonito Saca en la cantera pa' que te vea bonito Ahora que te vea la canción Ahora que te vea bonito Saca en la cantera pa' que te vea bonito Yo recuerdo un día que te voy a buscar Me quedé, me puse mis mejores zapatos Con los mismos zapatos Saca en la cantera pa' que te vea bonito Me dejiste bajando Saca en la cantera pa' que te vea bonito Y ahora soy yo Soy yo El troferón Que tiene el marco Ya te hice esta canción Bajando, caminando Bajando la canción Se va Porque no la quita entre la radio Derechito el goripa Se fue La base a medir a diario